Sí, sobre Walt Whitman yo dicté, yo vi varias conferencias en los Estados Unidos, sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces crece el personaje Whitman, que es parcialmente él, parcialmente su proyección, su magnificación, parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo el Walt Whitman de las hojas de hierba de Whitman, porque no es el periodista que escribió este poema, no, es como varias personas hace un tiempo, es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. En el curso del libro muchas veces habla a un Whitman, le dice, ¿qué ves Walt Whitman?, ¿qué oyes Walt Whitman? es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee hojas de hierba es un personaje de Whitman, es un experimento curiosísimo, es lo más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura, y bueno, es un gran poeta de más. También hablamos de Whitman, usted ha dicho alguna vez que Whitman es mucha gente. Bueno, sí, sí, pero yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman. Whitman es el mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn. Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman, que ha nacido en Manhattan, pero también recuerdo su infancia en Texas, donde no estuvo nunca. Y Whitman es, y esto no es un milagro de ningún otro escritor, Whitman es cada uno de sus lectores también, es decir, que nosotros somos personajes de Whitman cuando lo leemos, ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros, y pone sus palabras en nuestra boca. Es decir, cuando Whitman dice yo, no es él, bueno, aquel señor de Brooklyn, a quien le mandó una carta a Emerson, no, es cada uno de nosotros también. Amén.